¿Todavía os puedo llamar al bar? Claro que sí, princesa. Pues podéis seguir llamándome, Juanita. Mira, me la regalaste tú, ¿te acuerdas? Nunca olvidaré los días felices de la niñez. Me llevan a desposar al bar, en Flandes. Bienaventuranzas. ¿En qué piensas, hija? Mañana a estas horas estaré camino a Flandes, madre. Y lejos de ti. Es la voluntad de Dios. Y también la vuestra. Así es.